Es jueves, jueves nueve de febrero, nueve de febrero del dos mil veintitrés, bienvenidos, gracias, gracias de antemano a todos ustedes, es el día cuadragésimo, cuadragésimo día del año, nos quedan trescientos veinticinco días para finalizar el dos mil veintitrés, quédense que fuente participen, esperamos ya estamos a la orden listos para recibir sus comentarios, sus participaciones. Vámonos, voy a saludar a Alejandro Romero, analista económico, Alejandro. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate, ¿qué nos tienes? Espero que sean buenas, ¿eh? Pues mira, el, el, como todo, pues, lo que puede poner, este, el vaso medio lleno, medio vacío. Mira, de acuerdo con datos del IMSS, eh, durante el mes de enero, se generaron ocho mil ochocientos dos nuevos empleos formales en el estado, eh, lo positivo aquí es que se generaron empleos, sigue creciendo el empleo, se generaron puertos de trabajo a nivel estatal. Ajá. Eh, principalmente en el sector agropecuario y en la construcción, eh, fueron los dos sectores que prácticamente generaron el noventa por ciento del empleo en la entidad, eh, y ese sería lo positivo. Ahora, ¿qué tanto es ese empleo? Es mucho, es poco. Si lo medimos contra el, eh, la cadena de empleos de enero de dos mil veintidós, pues, el bien es parte. El año pasado se generaron durante enero trece mil, eh, alrededor de trece mil quinientos empleos, entonces estamos hablando de una caída de casi treinta y seis, treinta y siete por ciento en la generación de empleos enero contra enero. Ajá. ¿Por qué es esto? Porque pues ya sabemos que, eh, eh, sobre todo algunos sectores, eh, manufactureros, eh, pues, están bajando sus pedidos de Estados Unidos por la, una desaceleración económica que se está previendo para este país, pudiera ser que no cae, eh, no caiga en recesión Estados Unidos. Últimamente ha subido el optimismo. Ajá. De que no, no se dé esta recesión, que sea una desaceleración, digamos, suave y relativamente corta. Eso sería un escenario positivo o una noticia positiva, pero la realidad es que sí va a haber una desaceleración del crecimiento, y vamos a crecer menos que en dos mil veintiuno y menos que en dos mil veintidós. Y eso ya se está, eh, notando claramente, eh, en la generación de empleos en el Estado. Además de que el sector minero, que también es muy importante para nuestra economía, eh, pues, está viviendo momentos complicados, hay, hay precios de los metales bajos, sobre todo el cobre, del oro, y en el caso de Sonora, pues, es muy importante la participación del sector minero, y sobre todo el empleo de mucha, eh, de muy buen nivel salarial, que a la vez, eh, permean en otros sectores, en el comercio de los servicios, entonces, si el sector minero le va mal, pues, obviamente también tiene afectaciones, eh, en otros, en otros sectores. Los dos rubros que citaste, uno de ellos, el agropecuario, el otro, ¿cuál fue? Donde dices que, eh. La construcción. Pues son rubros que no son permanentes, ¿no? Así es, de los ocho mil empleos que se generaron en enero, alrededor de dos mil trescientos, dos mil quinientos, eh, una tercera parte prácticamente, eh, son, eh, plazas permanentes, y el resto son de carácter eventual, efectivamente, eh, la mayoría, de hecho, son empleos del campo, entonces, esto generalmente se da a todos los años, eh, no, 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 yo sé, yo sé. Pero sí, hay que, es importante aclararlo, este, la mayoría de estos empleos, de los ocho mil, son empleos que ya tienen fecha de caducidad, es decir, que en tres, eh, o seis meses, eh, desaparecen, porque desaparecen los cultivos del momento, o para los que fueron eh, contratados, eh, y pues, eh, ya no, no hay, no siguen eh, laborando. De casualidad, no, 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 se especificaba ahí en la región Guaymas, en Palme, no, no tenías el dato. Es que todavía no han subido el link los, los, la, por regiones, este, pero cuando salga el dato, con mucho gusto lo compartimos, pero yo creo que por las actividades, eh, yo creo que Guaymas debe tener algún dato positivo para él. Sobre todo en el rubro agrícola, me parece que es donde se da ligera mejoría ahí en, en estos tiempos, eh. Sí, así es. Bueno, pues vamos a. Pero en cuanto te hagamos el dato, te lo comparto. Entonces, el resumen fueron ocho mil, ¿qué dijiste de empleos? Ocho mil ochocientos. Ocho mil ochocientos. Híjuela. Es, todavía nos falta, creo yo, ¿no? La verdad es que nos falta mucho. El año pasado, eh, Raúl, se generaron alrededor de catorce mil empleos en el estado. Para darnos una idea, anualmente, la población económicamente activa, es decir, la gente que se suma a buscar trabajo sobre todo jóvenes, que salen de la preparatoria, porque ya no quieren ir estudiando, o que regresan de las universidades como, como profesionistas. Estamos hablando de treinta mil personas que se suman al mercado de Sonora años con años. Entonces, solamente, el año pasado, solamente cubrimos menos de la mitad de la necesidad de empleo. Entonces, definitivamente, no se están generando los empleos suficientes para cubrir esta demanda. Alejandro, si nos permites, en una próxima oportunidad platicar, porque pues están anunciando incrementos, yo creo que normal en esta época del año, ¿no? Pero, pero ¿cómo nos puede impactar todo esto? Sí, claro, ¿no? Cuando, cuando gustes, lo comentamos. Nomás que acuérdate que el PRI robó más. Es cuando hagas el análisis. Y se callaron como monjas. Oye, Alejandro, muchas gracias y pendientes. Gracias por elamanos. de los viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!